No solo en los momentos tristes tu apareces Ni en las grandes reuniones que acontecen Tu habitas todo, todo lo que aquí se mueve Creaste todo solo con imaginarlo Si alcanzara a comprenderte solo un poco Porque tu habitas en mi mente, eres mi todo Todo lo que soy solo a ti pertenece Todo lo que sé y lo que me acontece Tu presencia ha llenado todo, todo, todo lo que soy En mi existencia ya no tengo Más reservas ni deseos que no sean Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Lo que más quiero es cuando con tu voz me dices Que ya no me preocupe tanto por problemas Que no me dejaras nunca aunque yo falle Y lo único que quieres es mi amor Jesús en todo tiempo siempre has estado No me abandonas aunque yo te he fallado Me recoges con tu amor incomparable Y en tu presencia encuentro gozo inagotable Tu presencia ha llenado todo, 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 todo lo que soy En mi existencia ya no tengo Más reservas ni deseos que no sean Tu presencia ha llenado todo, todo, todo lo que soy Hoy en mi existencia ya no tengo Más reservas ni deseos que no sean Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu presencia en mi Irreemplazable Tu presencia en mi Inagotable Tu presencia en mi Irreemplazable Irreemplazable Tu presencia en mi Tu presencia en mi Inagotable Tu presencia en mi Irreemplazable Tu presencia en mi Irreemplazable Tu presencia en mi Irreplaçable Tu presencia en mí Inagotable 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 Inagotable